Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 79 y verso 1, 2 y 3 nos dicen. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu templo, redujeron a Jerusalén a escombros, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos. La carne de tus santos a las bestias de la tierra. Derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén y no hubo quien los enterrase. Hay muchas ruinas famosas en el mundo. Una de ellas es la famosa Machu Picchu de los Incas en Perú. La otra es restos de la gran Babilonia en Irak. Otra es la de Palenque en México. El famoso y recordado Coliseo Romano en Roma, Italia. El Panpartenón de Grecia y el Chichén Itza de México. Todas estas ruinas guardan una historia que cada país y cultura conserva con mucho respeto y admiración. Pero, querido amigo, ninguna de ellas superan en importancia y en grandeza las ruinas de Jerusalén. Jerusalén fue la heredad que Dios le dio a sus hijos. Pero, cuando ellos se olvidaron de Dios, cuando ellos se apartaron de los caminos de Dios, vinieron otras naciones y arrasaron, profanaron, inclusive hasta el templo de Salomón. Si quieres saber qué fue lo que se destruyó, solo te invito a que allí, en los libros de las crónicas, puedas mirar qué gran templo era aquel. Sus rocas, sus maderas, su oro, todo esto quedó convertido en escombros. Allí fueron matados los profetas de Dios y sus cuerpos dados a las aves del cielo. Pero la palabra aquí, escombros, ruina, es también el final, triste de todo aquel que de Dios se aparta y no le obedece. Si no quieres que tu vida sea una ruina, querido amigo, hoy es el momento de entregarle tu vida a Cristo. La ciudad que una vez, como modelo de salvación, fue levantada, en escombro fue convertida. Que Dios nos ayude a nunca llegar a ser una ruina, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.